Crazy, ya yo amarré mi chivita, amarré la tuya, vengo ahora. Tato, manito, yo te voy a esperar aquí, voy a amarrar la mía, ya tú sabes. Yo lo dejé en el cunuco amarrando la chivita y cuando yo volví, le estaba dando lenguita. Yo lo dejé en el cunuco amarrando la chivita y cuando yo volví, le estaba dando lenguita. Bésame, 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 bésame 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 yo le di lengüita porque ya me dijo que la vez se le di lengua por todos lados hasta en la cabeza me gusta porque no pide cerveza me gusta porque lo que come hierba me gusta porque no pide salón ni pa trenza por eso es que crazy no lo pasa cuando dice ve yo miro de una vez y le miro esa boquita con más vista que hace que yo me derrita loco no digas que en esto me viste deja los chistes no me tires pa'lante no ponga ese huevo gigante que yo soy jugante loco no digas que en esto me viste deja los chistes no me tires pa'lante no ponga ese huevo gigante que yo soy tu gante yo lo dejé en el cunuco marrando la chivita y cuando yo volví le estaba dando lengüita yo lo dejé en el cunuco marrando la chivita y cuando yo volví le estaba dando lengüita Bésame 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 Bés Bésame, 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 bésame. La chiva está desesperada. Tú nomás no la besaste, loco. Dime la verdad porque te arreglaste el cipel. Te dale sin condón, se lo metiste. La besaste, la chulia, te la mordiste. Tú lo que no sabes, que yo también te grabé. Y ahora para todas las redes, mi loco, te subiré. No te quilles porque tengo la conés. Pase te viral y pa' que chiva deje de coger. Aunque pensándolo bien, la chivita que les queda al lado como que se ve bien. No tiene que tirarme al dien. Estamos aquí, solamente tiene que decirme, Bésame, 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 bésame Bésame, 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 bésame. K6TV, flow blanco y negro. No fue Colón que descubrió América. Fue otro y él lo mató. Con el hueso, el crazy. El tipo de la chiva. Ay, 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 ay. Yo soy el besachiva. Que lo que es, hueso, el crazy. Junto a K6TV. No bulto el chamaquito de la red. El que Dios bendice. Me quité. ¿Cómo es que dice el cobro? Oye. Bésame, 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 bésame. Gracias.